Es mi opinión, ¿ok? Es mi opinión. Porque no quiero como que... No, tal, aseguro. Para mí, para mí, hubo un apretón. Para mí. Cualquiera puede dudar, lo que sea. Pero para mí, con el tema Mele, hubo ahí un apretón. Me parece. Y quiero también estar muy pendiente de lo de Gabriel Fuentes. Que no renueva. Y es muy raro porque Gabriel Fuentes, su entorno es de la misma familia. No, y aparte porque en el caso de Fuentes, es que el campeonato para Junior puede acabar mañana. En cuanto a las aspiraciones de clasificar, y todavía ganarían cuatro partidos. Pero, o sea, estamos a dos meses prácticamente de acabar contrato como tal. Y que no haya renovado todavía, dice mucho. Es más, cuidado no es solo Fuentes, sino que los jugadores que no se vayan a lesionar para no poder utilizarlos. Y ahí comienzan a apartarlos administrativamente. Pero es muy raro con lo de Fuentes, sabiendo lo que pasó con Harland, ponerse en esas, ¿no? Pero ahí entrarían entonces nombres como Lidier, Obrev, Inestrosa. Sí, claro. Y otros más, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Ahora, yo pienso que el equipo y todo el entorno Junior debe estar enfocado en el compromiso de mañana. Independientemente de lo que pueda pasar en un futuro, que es casi una eliminación. Pero Junior gana mañana y automáticamente cambia el chip y el ambiente mejora. Porque le está dando al equipo la posibilidad de todavía entrar entre los ocho. Entonces, ya después de eso, sí podemos empezar a sacar algún otro tipo de conclusiones. No, y es que, Sergio, la clave es mañana. Porque después, si el equipo viene jugando mal, como lo viene haciendo, y mañana, por ejemplo, juega mal, que ojalá no haga un mal partido. Ojalá juegue bien y gane. Pero si juega mal y gana, a mí me parece que estaría perfecto, porque de igual... Había que ganar. Paso a pase. Había que ganar. Paso a pase y después que venga lo que venga. Ahí podemos meterlo en el tema de si juega bien o no. No lo pegue todavía. Si viene o no, pero sí me parece que es indispensable ganar. O sea, lo que sí o sí tiene que hacer el equipo es ganar. Lo más importante. Es tan sencillo como eso, Juan. Porque, por ejemplo, yo me creo un escenario que mañana Junior juegue bien, pero no le alcance. ¿Qué dirá la gente, el hincha? Ay, quedamos eliminados, pero jugamos bien. Quedamos eliminados, pero esto no nos sirve. Total. No nos clasifica. Total. Si jugar bien es la consecuencia de ganar, sería extraordinario. Pero la prioridad en el día de mañana es ganar después que venga lo que venga. No importa el cómo es mañana. Si no, total, mañana como sea. ¿Qué otro tiene por ahí? ¿Tiene a David Caicedo? ¿Qué dijo interesante, por favor? Bueno, lo que le comentaba sobre el partido... La mentalidad, perdón, de ganar. De ganar. No sé si tiene esa respuesta ahí. Pero eso fue de Arturo. No, no, no. Eso fue de Caicedo. O sea, todo lo contrario a Arturo. Porque Caicedo, si hubiese sido igual que Arturo, decía, a mí no me importa si clasificamos o no. Yo juego en Junior. Sí, pero no recuerdo en qué puntual fue, es tener fe en la clasificación. Creo que es en esa. Porque es que él lo dice ahí entre líneas. A ver, vamos a escuchar a David Caicedo, por favor. Sí, pienso que el único camino al éxito es tener fe, creer, seguir insistiendo. No veo de otra. Y obviamente nosotros los jugadores, hacer que esto suceda, ganar para poder así estar en la pelea de los ocho, que este equipo merece estar ahí adentro por la clase de jugadores que tiene y el juego que el profe quiere que muestre. Porque sabemos que podemos pelear títulos y bueno, todo está en nosotros, en creer, insistir y no perder esa fe. Pelear títulos. Podemos pelear títulos. O sea, yo sí veo un Caicedo recontra doliente de este equipo. Comprometido. Me alegra mucho, por lo menos este compromiso, porque no es costeño, no fue criado acá. Cuando va perdiendo el partido, tú lo ves y casi llora. O sea, le duele el equipo. Entonces, a mí sí me gusta la llegada de este pelado. Aparte que va ligado con la pregunta que le hacía el colega Cassiani con relación a la impotencia que tal vez él ha sentido en partidos anteriores. Que ahí es donde dice lo del tema de ganar, Luis Ángel. La impotencia en los últimos partidos por parte de Iber Caicedo. Siempre lo ponchan, se le ve en la... No sé, tal vez. Porque en mi cabeza siempre está ganar. No me gusta perder. Entonces, quiero siempre ganar. Y con este equipo, obviamente, tenemos que marcar mucha diferencia por la clase de jugadores que tenemos. Entonces, Junior no es para tal vez que esté en esta situación. Pero, por suerte, tenemos la posibilidad de clasificar a las ocho. Y, por suerte, depende de nosotros. Y tenemos que todos, no solo yo, sino todos, dar lo mejor para que el equipo mejore y gane, que es lo importante. Es un pelado ganador. Yo quiero ganar. ¿Ustedes no se acuerdan, yo no sé si tienen memoria, el partido que jugó Caicedo contra el Junior viniendo con el Cali? No, no recuerdo. No, no, no lo recuerdo. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Ese man hizo lo que quiso, hermano. Acá la última vez. ¿Cuándo para el Cali, pues? Aquí, de alguna manera, yo también siento que es, como diría usted, popularmente juegan sablazo, ¿no? Para algunos compañeros. Claro. Porque él habla de yo. Decente, decente sablazo. Sí, yo, nosotros, o sea, siempre. Por lo menos yo. Así, por lo menos yo. Varias respuestas así. Por lo menos yo. En lo serio, a Caicedo le escuché varias respuestas así. Particularmente. Dando un mensaje a sus compañeros. Perfecto. O a alguien en especial. Me parece perfecto. En la respuesta de cuando le preguntan sobre enamorado y cariaco, siento que también menciona un poco acerca de eso y, obviamente, la relación con los demás compañeros. Sería bueno escuchar esa parte también. A ver. Son jugadores importantes en el sistema del profesor. Son jugadores que aportan mucho a lo que quiere el profe. Y, obviamente, el panorama cambia mucho porque la idea de cariaco de jugar es diferente al que lo va a reemplazar. Entonces, tal vez costó adaptarse a la idea de juego del otro compañero. No sé. Pero no creo que sean el yo, sino de todo el grupo. Creo que todo el grupo por líneas cometimos errores puntuales, en lo cual esto es un juego donde se cometen errores y hay que tratar de minimizarlos y así maximizar nuestro potencial para hacer que esto mejore y podamos, con la ayuda de Dios, el viernes sacar tres puntos. Muchas gracias. Sablazos directamente. Porque yo creo que tú escuchas a Caicedo y ese, de pronto, era el mensaje que le querías escuchar al técnico, ¿no? Claro, Juan. Por ejemplo. Pero igual también nos hemos dicho que el técnico no siempre va a echar al agua, por lo menos a sus dirigidos. Porque yo no estoy pidiendo... No, él tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo. Pidió compromiso. Pero lo que yo digo es con el técnico de si te echan o no. Da igual. No, él pide más compromiso porque él lo da todo. Y yo siento que a la vez tal vez notará que, hombre, yo lo doy todo y los compañeros que reemplazaron a Enamorado Cariaco no lo dieron todo. ¿Cuántas declaraciones le quedan? ¿Cuántas declaraciones le quedan? ¿Cuántas declaraciones le quedan?